Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo, hoy vengo a hablaros de una de las marcas que más os gusta en el canal, la marca alemana Boker, y la pieza que yo os traigo pertenece a la serie Plus. Ya sabéis, productos diseñados e ideados en Boker Alemania, pero fabricados en Asia, ¿vale? Lo digo para la gente nueva que me esté viendo o que esté empezando en el mundo de la cuchillería, ya, repito, Boker es una marca alemana, pero siempre que la pieza, o sí, siempre que el modelo lleve la denominación Plus, son productos fabricados en Asia. Y hoy vengo a enseñaros una navaja todoterreno, una navaja EDC, pero con unas dimensiones un poquito más grandes, quizás de lo habitual, pero es una todoterreno, y es una pieza, digamos, que un poquito barata, para lo que estáis acostumbrados a ver aquí, es una pieza barata, ya que solamente cuesta alrededor de los 63 euros. Hoy aquí, en AVE Spain, vengo a hablaros de la Boker Plus Gemini, así que si queréis saber todo acerca del modelo, y sobre todo, ¿qué coño? Verla, solamente tenéis que esperarnos a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y como estáis viendo, esta Gemini viene presentada dentro de esta cajita negra de cartón, una caja muy típica, un diseño que utiliza bastante Boker en la serie Plus. No tiene nada en especial, ¿vale? Simplemente esta tapa con ese imán ahí, y lo que sí que os quiero enseñar es la referencia, para que sepáis exactamente el modelo que os estoy enseñando, porque es verdad que Boker tiene muchos modelos parecidos, pero no son todos iguales, así que prefiero más enseñaros la referencia. Bueno, vamos a abrirla, y vamos a ver esta Boker Gemini, que tanto tanto me ha gustado, y como siempre os digo, por eso está aquí. Si no me gusta una navaja, no, yo no os la enseño. Bueno, lo primero que nos encontramos es este panfleto, con el tema de la garantía de Boker y demás, que en este caso no nos importa mucho, vamos a ponerlo por ahí, y aquí vamos con lo importante, vamos a sacarla de la cajita, vamos a cogerla a nuestra mano, bueno, y la primera sensación que tuve cuando la cogí, es que es una navaja muy robusta, no es una navaja pesada, pero es una navaja muy robusta, y que tiene un diseño muy particular. Es una navaja táctica, ¿vale? Con unas características, digamos, muy tácticas, y es una navaja que, repito, se ve un poquito voluminosa, luego os daré las medidas, pero no se ve para nada, nada pesada. Es una navaja que podemos utilizar como EDC, sin ningún problema, aunque es verdad que es de los EDCs, digamos, grandes, no de los EDCs pequeños, ¿vale? Una vez dicho todo esto, cómo no, vamos a abrirla, y es lo que más me gusta, sin ninguna duda, de esta pieza, y es que como estáis viendo, podemos abrirla gracias al sistema que tiene de Zoom Stuts, o de perno, ¿vale? Podemos abrirla tanto los diestros, como los zurdos, gracias a empujar esos pernos. Pero lo que más me gusta, repito, de esta pieza, y quizás no sepáis que lo tiene, es, atención, ¡ay! Esto. Es asistida. Esta Gemini es asistida, y como veis, gracias a un resorte asistido que lleva, pues hace que salga disparada. ¡Ojo! Repito, no es automática, es asistida, y eso, y esto, mejor dicho, es legal en España. Al menos en España, esto sigue siendo legal. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo, si alguien te para, si la autoridad te para con esta navaja, quizás tengas más problemas, aunque deberías de tener los mismos, que si llevas, por ejemplo, una Víctorinós, o una navaja, la cual, o sea, sea de uña, ¿no? Que es como, como menos peligrosa, digamos, porque tienes que utilizar las dos manos para abrirla. Esta sería igual de legal, o igual de ilegal, que una, que otra navaja, con un sistema más primitivo, llamemos así, como puede ser el de uña. Repito, resorte asistido, y abre, que es una gozada como abre. Yo es que me vuelven loco las, las asistidas, porque no es lo más habitual, son raras, no todo, no muchas marcas fabrican con apertura asistida, y cada vez que tengo una en la mano, me vuelve loco con la facilidad que tiene de apertura, ¿no? Bueno, dicho esto, repito, resorte asistido, y eso es la forma en la que abre nuestra Gemini. Vamos a fijarnos en la hoja, chicos. Me encanta el perfil y la geometría de la hoja, con ese diseño, con ese dibujo que tiene la parte superior, con ese contrafilo que viene en la parte superior. Como veis, la hoja viene con un baño de color negro, y está fabricada en VG10 Acero. VG10 es un acero, mirad, ahí lo pone detrás, ¿veis? Ahí lo pone. Es un acero que gusta muchísimo, es un acero que la gente se vuelve loca con él, es un acero que en su día yo creo que fue de gama alta, y que poco a poco han salido aceros nuevos, y se ha convertido un poco en gama media, digamos así, ¿no? Creo que posee un buen equilibrio entre el precio y rendimiento, y lo que más me gusta de este acero es, sin ninguna duda, la facilidad afilado. Si sois un poco torpes, como yo a la hora de afilar, recomiendo muchísimo el acero VG10. Repito, es un muy buen acero, es verdad que quizás se haya quedado un poquito atrás, pero es un muy buen acero, tiene muy buen equilibrio entre precio y rendimiento, y ya sabéis que, bueno, hay fabricantes muy importantes de cuchillería que utilizan este acero para sus piezas, como quien dice, más, digamos, top. Ya sabéis que Speederco utiliza muchísimo el VG10, y también fan even en algunos de los cuchillos de supervivencia, como el F1, el S1, y creo que el A1, ¿no? Así que es un acero muy 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 top. Aunque se ha quedado un poquito atrasado, repito. Bueno, lo dicho, hoja de color negro, que la verdad, la combinación de colores de esta pieza es brutal. Por eso, entre otras cosas, me ha gustado muchísimo. Es una navaja táctica, ya sea por su forma, pero también por sus colores. Esa hoja negra y ese mango en color desertant, me vuelve loco, ¿no? El sistema de bloqueo que tiene, como vais a ver ahora mismo, es sistema Liner Lock. Un seguro muy típico, muy utilizando en este tipo de navajas, ¿no? Para desbloquear la navaja, simplemente tendríamos que hacer esto. Simplemente. Antes igual me estabais viendo cerrarla a dos manos. No sé por qué. Soy así un puto retrasado, pero bueno, que se cierra una mano sin ningún problema, ¿vale? Porque me estaba dando cuenta y digo, ¿dirá la gente que cuesta cerrarla una mano? No, 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 no. Es que depende cómo la cojas. Es verdad que al llevar un resort asistido, le cuesta un poquito más cerrar, pero vamos, no hay ningún problema con él, ¿vale? Se cierra una mano sin ningún problema, ¿no? Vamos a fijarnos ahora en otra parte muy importante de la navaja y es, como no, su mango. Fabricado en FRN sintético, ¿vale? No deja de ser como si una especie como de, digamos, como de goma. Es una especie como de goma que hace que tenga muy buen agarre. Es verdad que no sé cuánto o cómo, o sea, cuánto tiempo puede durar. No sé si se te cae, se puede saltar la goma, se puede marcar muchísimo. Eso sí que no lo sé, a mí no se me ha caído de la mano y supongo que no me caerá. Bueno, toco madera. Supongo que no me caerá, pero es un mango que en cuanto a agarre, tiene muy buen agarre, ¿vale? Repito, FRN sintético. No deja de ser como una especie de plástico, pero con toques de goma. Es más goma que plástico. Luego, por otro lado, en la parte superior nos podemos encontrar con ese espaciador que va a juego con el resto del mango. Y la verdad es que me gusta mucho y lo que serían los liners serían de acero inoxidable, ¿vale? Boker no hace mención al tipo de acero que es. Acero inoxidable sin más. Repito, fijaros cómo queda en la mano. Muy, muy cómoda, muy cómoda. Quizás aquí el clip, ¿vale? Que no os había mencionado el clip. Aquí lo tenéis, de porte profundo. Quizás el clip aquí puede ser que estorbe un poquito, un poquito, pero depende cómo tengáis la mano y depende cómo la cojáis exactamente. A veces no lo notáis y otras veces sí. Eso sí que lo he visto un poquito, digamos, una característica un poco mala, ¿no? Igual me gusta más que vayan aquí. Pero obviamente por el ancho de la navaja y por la forma de la navaja y del mango tendría que ir aquí. Por lo demás, es una navaja que me gusta mucho. Repito, es una todoterreno. Se ve muy fuerte, muy robusta. Quizás para determinados días sea un poquito grande, un poquito agresiva, pero si os gustan este tipo de navajas, porque yo conozco a muchos de vosotros que os gustan las navajas grandes, incluso para el día a día, creo que esto es un puntazo. Ya os digo, 63 euros. Hacer VG10. Un mango con un muy buen agarre. Un mango que yo creo que puede tener bastante durabilidad. No sé, una navaja muy completa. También me estaba fijando que en la parte de atrás podemos ver un agujero para cordón fiador. Una navaja que me ha gustado muchísimo, muchísimo y que a partir de ahora va a ser mi compañera en el día a día, ¿no? Bueno, pues vamos ahora sí, como siempre, con las especificaciones técnicas. Antes os decía, es una navaja robusta, es una navaja que podemos considerar grande, pero no es una navaja muy pesada, ya que solamente pesa 110 gramos. Su longitud total es de 208 milímetros, con una longitud de hoja de 89. Su longitud cerrada es de 120 milímetros, con un espesor de hoja de 2,9. Bueno gente, pues nada más. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Boker Plus Gemini Coyote, que tanto tanto me ha gustado y que he querido compartir con todos vosotros. Ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, el colaborador oficial de Knife Spain. Ya sabéis también que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias!